Y tras cumplirse un año del ataque de jamás en territorio israelí, te lo adelantamos al comienzo del programa, las FBI, las fuerzas de defensa de Israel informaron las bajas al momento, un año después, 12 meses de comenzada entonces la represalia israelí. Un total de 728 soldados, reservistas y agentes de seguridad de locales israelíes murieron, mientras que otros 4576 resultaron heridos durante sus operaciones en la franja de Gaza, en Cisjordania y también en el Líbano, esto reiteramos desde el 7 de octubre del 2023, lo informaron medios locales citando datos de las FDI, de las fuerzas de defensa de Israel. Indicaron también que estas cifras mencionadas, 347 murieron y 2.299 personas fueron heridas durante la ofensiva terrestre en el enclave palestino, detallando también que otros 56 soldados perdieron la vida por fuego amigo en Gaza y otros accidentes también relacionados con el ejército. Asimismo, señalan que durante el primer año de guerra, mataron a unos 17.000 miembros del movimiento palestino jamás y de otros grupos considerados como terroristas que operan en la franja de Gaza, además de unos 1.000 terroristas dentro de Israel. ¡Suscríbete al canal!